Horas con seis minutos, Ecuador, muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión central de Noticiero Ciudadano. Qué gusto volvernos a reencontrar en este espacio informativo. Revisamos de inmediato los temas que hacen noticia en Ecuador y el mundo. El director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, brindó una rueda de prensa donde se refirió al caso Mauro T., por supuesta presunta participación en un delito de defraudación tributaria. Se había presentado por parte del Servicio de Rentas Internas un informe a la luz de la investigación que está llevando del caso Odebrecht. Nosotros, a diferencia del informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que no se dice ningún tipo de nombre, si solo se menciona aparente beneficio de la empresa y que habían beneficiados también personas ecuatorianas, nosotros exigimos que se publiquen todos los nombres, al igual que lo hicimos ya con los Panama Papers, que se publique todo. Esa es la posición oficial del gobierno ecuatoriano respecto del caso Odebrecht. Identificamos que el ciudadano Mauro Benjamín Terán Vascones ha suspendido su RUT en el año 2012, no declara tener otra actividad económica desde esa fecha y no ha presentado declaración del impuesto a la renta desde el año 2010 hasta la presente fecha. Y hemos identificado movimientos injustificados o inconsistentes con su no presentación de la declaración del impuesto a la renta, lo cual también ha sido corroborado por la Unidad de Análisis Económico y Financiero. En total, a esta unidad, las entidades del sistema financiero le han reportado depósitos entre el año 2010 al 2016, en cuyo periodo no hay ingresos declarados de impuesto a la renta, 6.4 millones de dólares. Y del periodo entre el 2014 y el 2016 serían aproximadamente 5 millones y medio de dólares. Es decir, en este periodo, del 2014 al 2016, es el monto más significativo de los depósitos, transferencias y giros recibidos. También se han detectado giros recibidos desde el exterior en sus cuentas, desde sus cuentas personales en el exterior y también desde otras personas jurídicas o personas de origen extranjero, empresas de origen extranjero en sus cuentas, lo que tendrá que ser debidamente justificado. Ampliaremos este tema en nuestra emisión estelar. En otro ámbito, el presidente de la República, Rafael Correa, cumplirá una amplia agenda durante su gira internacional, en la cual podrá compartir con la población migrante un sector importante para la revolución ciudadana. Con la llegada a Nueva York en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, donde el país recibirá la presidencia pro-témpore del Grupo 77 Más China, el presidente de la República, Rafael Correa, iniciará su agenda internacional, la cual concluirá en el mes de mayo, cuando sea el traspaso de poder al nuevo presidente electo en los sufragios del 19 de febrero. Durante su permanencia en Estados Unidos, el primer mandatario mantendrá un encuentro con la comunidad ecuatoriana residente en Nueva York y un encuentro cultural en Queens. Para el 25 de enero, el jefe de Estado viajará a Punta Cana, en República Dominicana, para asistir a la quinta cumbre de la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que se desarrollará en la localidad turística Bávaro. Posterior a este importante encuentro político, está previsto que entre el 28 y el 30 de enero, el presidente Correa realice un recorrido por algunas ciudades europeas, entre ellas Milán, donde se llevará a cabo el tradicional enlace ciudadano. Además, realizará algunos viajes a países de Europa y América Latina, donde algunas universidades le otorgarán el título de honoris causa, hecho que ratifica el logro de las políticas implementadas en el país. Tenemos algunos compromisos internacionales, tenemos algunos doctorados de honoris causa que nos han ofrecido universidades de América Latina, de Europa. Entonces, el 13 de enero vamos a viajar a Nueva York, un abrazo a la comunidad ecuatoriana de Nueva York, New Jersey, Connecticut, pronto nos veremos. ¿Y para qué vamos? Básicamente porque Ecuador va a recibir la presidencia del Grupo 77 más China. Esto es elección, esto no es rotativo, nada de eso. Entonces, el mundo reconoce el liderazgo del pequeño gigante Ecuador. Para el 7 de febrero está prevista su participación en la toma de posesión del nuevo gobierno de Haití, país que tiene un gran afecto por los ecuatorianos, por toda la ayuda recibida en el terremoto de 2010 y las becas otorgadas a cientos de jóvenes. De esta manera, Rafael Correa finalizará su periodo presidencial, el cual ha estado caracterizado por una década llena de transformaciones y reivindicaciones para todos los ecuatorianos. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Ante las consecuencias del terremoto del 16 de abril y las constantes réplicas, los ecuatorianos unidos demostraron que ninguna adversidad es impedimento para salir adelante. El 16 de abril del 2016, la historia del país tomó un nuevo giro, cuando un terremoto de casi 8 grados en escala de Richter azotó a la costa. Fueron momentos de angustia, dolor y desesperación, pero que gracias al abrazo solidario de todas y todos los ecuatorianos, a través de donaciones y de la contribución mediante los dos puntos porcentuales del IVA, Esmeraldas y Manaví se levantaron nuevamente. En menos de cinco meses, se edificaron 27 escuelas totalmente equipadas. De esta manera, ningún joven se vio obligado a abandonar sus estudios. La educación hará que nuestro Manaví, nuestro Ecuador, progrese así con la garra manada. Nuestro colegio quedó totalmente en ruinas, entonces esta iniciativa que ha tomado el gobierno para poder darnos un lugar para estudiar, un lugar que esté a la altura de lo que habíamos estado antes, es muy positivo. El comercio también se reactivó. En Manta, los vendedores de Tarki se asentaron en un nuevo espacio, moderno y seguro. Más organizado, tenemos una buena perspectiva del negocio. Asimismo, la Corporación Financiera Nacional entregó créditos para nuevos negocios como cafeterías, fábricas textiles y restaurantes. Ve mis papeles, dice, es que ya está aprobado. ¿Qué? 15 mil dólares me dieron. Y por supuesto, las playas se volvieron a llenar con ciudadanos de todos los rincones del país, haciendo del turismo una fuente de ingresos económicos para Manaví y Esmeraldas. La ayuda gubernamental llegó a tiempo y nosotros como pequeños empresarios aprovechamos los recursos y sus facilidades de pago. Pese a las manifestaciones de la Madre Naturaleza, las actividades no pararon. Desde mayo se edifica el nuevo Muisne, el cual protegerá a los habitantes de la isla, quienes contarán con casas seguras. Lo mismo sucede con Tonsupa y Atacames, que fueron golpeadas con un sismo en diciembre. Al lugar ha llegado soporte médico, agua y alimentación. La construcción de carreteras y puertos ahora permiten el traslado de los productos del mar, los mismos que disponen de frigoríficos de primera para su conservación. Gracias a la ayuda de todas y todos los ecuatorianos, así como de manos amigas de todo el mundo, la costa se sigue levantando. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Hacemos una breve pausa en los sistemas informativos de Teleciudadana, pero cuando regresemos, el Código Administrativo a debate en el Pleno de Legislativo. Con esto volvemos. Inicio de Espacio Promocional Hola, hoy vamos a hablar de la honestidad, y para darte un ejemplo, te voy a contar la historia de Monseñor Leonidas Proaño. Monseñor Leonidas Proaño se encontraba en la provincia de Chimborazo, y vio cómo maltrataban a los indígenas de la región, haciéndolos cumplir con trabajos muy duros y quitándole sus tierras injustamente. Él recordó que sus padres le habían enseñado siempre a respetar y amar a todos, sin importar si son ricos o pobres. Así que decidió hacer todo para ayudar, y empezó a sacar a la luz la verdad sobre cómo vivían los indígenas. Muchas personas quisieron defenderse, diciendo que Monseñor estaba mintiendo, pero él siempre se mantuvo firme a la verdad, haciendo lo que era correcto. Desde ese momento, Monseñor Leonidas Proaño fue conocido como el Obispo de los Indígenas, y es reconocido por ser un hombre honesto y justo con todas las personas. Tú también puedes ser honesto, diciendo siempre la verdad. Ahora, escúchanos en FM. Quito. Ciento seis punto nueve. Cuenca. Noventa y tres punto siete. Manta y Portobiesco. Cien punto uno. Loja. Ciento seis punto cinco. Una sola señal, cubriendo todo el Ecuador. Bienvenidos a Ciudadana FM. Fin de espacio promocional. Gracias por continuar con nosotros. La Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales arrancó con el trabajo de socialización del proyecto de ley orgánica de circunscripción territorial especial para la Amazonía. La Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales aprobó el cronograma y metodología con los que trabajará el proyecto de ley orgánica de circunscripción territorial especial amazónica. Los integrantes de la comisión socializarán el contenido del proyecto de ley en la Asamblea y en las distintas provincias de la Amazonía. Luego prevén abrir cuatro mesas de trabajo relacionados con temas amazónicos, sociales, ambientales y culturales. Así lo confirmó Óscar Ledesma, presidente encargado de este órgano parlamentario. Que nos permitirá visitar desde el próximo día jueves 12 a la ciudad de Sucumbíos, el viernes 13 estaremos en Orellana, en Napo estaremos el 14, el domingo nos trasladaremos hacia Zamora y nos reuniríamos ahí el día lunes 16, el 17 estaríamos en Morona, Santiago y Macas y cerraríamos este recorrido en las seis provincias de la Amazonía, el 18, miércoles 18 en la ciudad de Puyo. Durante la jornada de socialización el legislador Ledesma señaló que en las provincias donde se exponga el borrador del texto se recibirá criterios y observaciones de los prefectos, alcaldes, representantes de la academia, organizaciones sociales y gremios. Tendremos una etapa de socialización también aquí en Quito, en la sede diríamos de la Comisión de Biodiversidad. Nosotros no vamos a cerrar el espacio absolutamente a nadie, incluidos aquellos sectores que no coincidan con nosotros ideológicamente o que incluso tengan criterios en contrario, de tal forma que vamos con esa actitud de crear un espacio abierto totalmente para todos. El asambleísta Oscar Ledesma también destacó varios puntos que serán materia de análisis, como la regulación de la planificación integral de la Amazonía y la definición de lineamientos para el ordenamiento de su territorio. Luego tenemos el tema de una institucionalidad regional, de tal forma que incluso va a desaparecer en la propuesta del Ecoray y se va a crear una institución totalmente técnica, que sería una secretaría técnica para la circunscripción especial amazónica. Además, subrayó que un tema que genera debate guarda relación con el aspecto económico. La ley 010, que dotaba de recursos a la Amazonía en un dólar por barril de petróleo, esta ley pasa a ser parte de este nuevo proyecto de ley. Se ha logrado que hayan dos fuentes en ese fondo. El primer fondo que sería el recurso de un dólar por petróleo mínimo, pero también que cuando el petróleo esté alto se pueda calcular sobre el 2%. Según el calendario a fines de este mes, estaría listo el informe para primer debate de la propuesta. Bien, y ahora les contamos que se intensificó el análisis al interior de la Comisión de Relaciones Internacionales en lo que respecta al proyecto de código orgánico de entidades de seguridad. El 19 de julio de 2016 se llevó a cabo el primer debate de los tres primeros libros del proyecto de ley orgánica de entidades complementarias de seguridad ciudadana y orden público. Mismo que debido a su complejidad se trató en doble jornada. Tras la intervención de la titular de la Comisión de Relaciones Internacionales, María Agustá Calle, solicitó que previo al segundo debate se pueda unificar un cuarto libro para su análisis ante el pleno. Con este antecedente, la mesa legislativa a inicios del 2017 intensificará el tratamiento de esta propuesta que llegó a la Asamblea Nacional de Iniciativa del Ejecutivo en el 2011. La norma, según la vicepresidenta de la Comisión, Dora Aguirre, plantea una estructura dentro de las entidades de seguridad y sus complementarias que permita mayor claridad en sus funciones, formación y capacitación. Fortalecer la estructura, regular todo lo que es la profesión, la carrera, la formación, también un régimen disciplinario. En el libro primero sobre la estructura de la Policía Nacional, según el legislador Fernando Bustamante, existe discusión sobre los años de servicio, pues al momento existen varios planteamientos. Lo que se busca, dijo, es permitir mayor sostenibilidad de la carrera policial. En función de eso, vamos a ver una solución que, de alguna manera, encuentre la mejor forma para hacer que la carrera policial sea también, desde el punto de vista previsional, sostenible, en buenas condiciones para las personas que sirven en la Policía Nacional. Otro de los aspectos que el criterio de Bustamante aún no existe en acuerdos es en lo que respecta al servicio de criminología y ciencias forenses, sobre qué entidad debe estar regida y qué funciones cumplirán. De quién tiene que depender en última instancia, si es que debe estar bajo la construcción de la Fiscalía o del Ejecutivo o de alguna otra instancia, exactamente cuáles van a ser sus funciones. En ningún caso tenemos que tener mucho cuidado de no crear la idea de que estamos creando una policía civil, que nuestro ordenamiento jurídico constitucional no tiene cabida. Aquí hay una sola policía, que es la Policía Nacional. La Comisión prevé analizar libro por libro, previo al informe para segundo y definitivo debate. En los próximos días, el Pleno de la Asamblea Nacional iniciará formalmente el segundo debate del proyecto de código orgánico administrativo. La iniciativa propone que la Contraloría General del Estado tenga como una nueva facultad la de coactiva. La sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, en donde estaba previsto el segundo debate del proyecto de código administrativo, se retomaría la próxima semana, según confirmaron legisladores integrantes de la Comisión de Justicia. María Ángel Muñoz, vicepresidenta de la Mesa Legislativa, indicó que en el documento se propone que la Contraloría General del Estado tenga una nueva facultad, la de coactiva. En ese sentido, tenía que pedirle al municipio, por ejemplo, que le dé cobrando al funcionario que fue glosado. En ese sentido, ya no va a depender de otras instituciones para cumplir su cometido, su obligación. Uno de los objetivos del proyecto de código administrativo es agilitar los trámites de Agrega Muñoz. Esta jurisdicción coactiva la tienen los municipios, el IES, diferentes las superintendencias, algunas de bancos, de compañías. Estamos reconociendo un elemento que era sumamente importante para la Contraloría, para poder ejercer su trabajo. En ese sentido, el documento actualiza la normativa referente al silencio administrativo y se aclaran los tiempos en que las entidades deberán responder a un pedido de la ciudadanía. ¿Cuándo se configura el silencio administrativo? Cuando con el pasar del tiempo se han cumplido los términos legales para una petición, para un reclamo, para una solicitud realizada por un ciudadano y la administración se abstiene, omite, no responde. Y cito un ejemplo. Puedo pedir un permiso, por ejemplo, de construcción a la Agencia Nacional de Tránsito, no tiene nada que ver, no es competente para darme la autorización para la construcción. Entonces, en ese sentido, no se cumpliría un silencio administrativo. ¿Y quién va a determinar eso? Va a determinar el juez. La sesión número 430 del Pleno de la Asamblea se retomaría el próximo martes. En otro tema, el gobierno de Colombia informó que las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional ELN se reactivarán el 12 de enero en Quito, luego de que fueron aplazadas a fines de octubre por solicitud de los rebeldes. Juan Camilo Restrepo encabezará una comisión especial que se reunirá con representantes de la guerrilla alzada en armas en 1964 por influencia de la Revolución Cubana para encontrar fórmulas de entendimiento que conduzca a la apertura de la mesa pública de conversaciones. El gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, con 1500 combatientes, según cálculos oficiales, tenían previsto lanzar el 27 de octubre en Quito la fase pública de conversaciones de paz, iniciadas hace casi tres años de manera confidencial. Pero esta etapa está en suspenso, condicionada a la liberación del excongresista Odín Sánchez en poder de los rebeldes desde abril y a la exigencia del ELN de que el gobierno indulte a dos guerrilleros. Colombia busca un acuerdo con el ELN para alcanzar la paz completa después de sellar en noviembre el fin de las confrontaciones de cinco décadas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. El conflicto armado colombiano en el que también participaron otras guerrillas paramilitares y agentes estatales deja al menos 260 mil muertos, 60 mil desaparecidos y 6.9 millones de desplazados. Una nueva pausa, pero cuando regresemos, información del mundo en la emisión central de Noticiero Ciudadano. Inicio de Espacio Promocional Refinería Esmeraldas con más de 30 años de funcionamiento fue sometida a un proceso de rehabilitación y ahora produce más y mejores combustibles para todos los ecuatorianos. Si el país no tuviera en operación esta planta refinadora, la más grande del Ecuador, tendría que destinar alrededor de 2.200 millones de dólares anuales en la importación de combustibles y derivados. Con la rehabilitación ganamos todos. Refinería Esmeraldas, la energía que mueve el país. El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, CORDICOM, ha diseñado para ti una plataforma virtual de formación en derechos a la comunicación e información. Te invitamos a participar en nuestros cursos totalmente gratuitos en los que podrás certificar tu aprendizaje a través de internet, sin moverte de tu casa, tu oficina, tu universidad o desde donde tú quieras. Participa, capacítate y ejerce tus derechos ciudadanos sobre la comunicación e información que quieres recibir para ti, tu familia, tu medio de comunicación y tu comunidad. Recuerda que eres parte del cambio. ¡Inscríbete! ¡Es muy fácil! Ingresa a www.cordicom.gov.es Da clic en Plataforma de Formación en Derechos a la Información y Comunicación. Haz clic en el enlace según tu perfil como Ciudadano, Medios de Comunicación, Instituciones o CORDICOM. Registra tus datos en el formulario disponible. Da clic en Enviar Formulario. Luego, revisa tu correo electrónico para confirmar el mensaje de inscripción. En los siguientes días te llegará la información sobre las fechas de inicio del curso y las claves de acceso a la plataforma. ¡Y listo! Una tutora o tutor se pondrá en contacto contigo. Ahora se escucha tu voz. Como ciudadana, ciudadano, profesional de la comunicación, servidor público o estudiante. Explora nuestra plataforma y conoce los cursos que tenemos preparados para ti. ¡Te esperamos! Fin de espacio promocional. Revisamos la información del mundo. Las autoridades estadounidenses informaron que no descartan el terrorismo como uno de los motivos para que Esteban Santiago abriera fuego en el aeropuerto de la Florida, matando a cinco personas e hiriendo a otras seis. La policía de Estados Unidos llevó a la cárcel de Broward bajo cargos federales a Esteban Santiago de 26 años, acusado por el tiroteo del viernes en el aeropuerto de Fort Lauderdale en Florida. Las autoridades anunciaron el sábado que no descartan que el ataque haya sido terrorista. El saldo final del incidente fue de cinco muertos y seis heridos. La policía dijo que el acusado colabora con las investigaciones y parece que actuó en solitario. El veterano de guerra de Irak siguió las reglas para transportar en su equipaje la pistola semiautomática de nueve milímetros antes de sacarla en la zona de recogida de equipaje de la Terminal 2 y disparar. Santiago había viajado desde Alaska con una escala en Minnesota. Su destino final sería Florida, donde tenía la intención de cometer el atentado. Hace dos meses el hombre acudió al FBI para declarar que lo estaban forzando a pelear por el grupo yihadista Estado Islámico y que la CIA controlaba su mente. Por ello fue llevado a un centro médico para una evaluación de salud mental, pero no fue colocado en la lista de alerta que impide la compra o portación de armas. El joven fue miembro de la Guardia Nacional de Puerto Rico y Alaska y sirvió en Irak de abril de 2010 a febrero de 2011. Abandonó el ejército en agosto del año pasado. Las autoridades mexicanas detuvieron a un hombre relacionado al ataque contra un funcionario del consulado estadounidense en Guadalajara. Cámara, viento y stop. Ahí. ¿Ya está? Fue capturado un hombre sospechoso de disparar a un funcionario del consulado estadounidense en la ciudad de Guadalajara, al oeste de México. Así lo anunció el domingo la Fiscalía del Estado de Jalisco. El agresor del vicecónsul fue puesto a disposición de la Procuraduría General. El viernes el funcionario del consulado salió en su auto de una zona comercial en Guadalajara, cuando un hombre le disparó, hiriéndolo con una bala de un calibre pequeño, según la Fiscalía de Jalisco. Tras el ataque, la embajada estadounidense y el consulado ofrecieron una recompensa de 20 mil dólares por información sobre el sujeto que atacó al oficial. La embajada emitió un mensaje de seguridad dirigido a los estadounidenses que se encuentren en Guadalajara, a los que urge restringir sus movimientos fuera de sus casas o lugares de trabajo, a menos que sea verdaderamente necesario y que cambien sus horarios y rutinas habituales de desplazamiento. Los ataques continúan en la capital de Irak. Dos nuevos atentados dejaron un saldo de al menos 18 personas muertas. Al menos 18 personas murieron el domingo en dos atentados suicida en distintos mercados de Bagdad, la capital iraquí. En el primer atentado, un coche bomba explotó en la entrada de un mercado de Jamila, en Sart City, un barrio de musulmanes chiítas que es atacado regularmente por el grupo yihadista Estado Islámico que reivindicó el ataque. Este incidente dejó 12 muertos y 39 heridos. Otro kamikaze se hizo estallar en otro mercado en el barrio de Baladiyat, en el este de Bagdad, causando al menos 6 muertos y 16 heridos. Hasta el momento no ha sido reivindicado. Desde la ofensiva contra Mosul se han recrudecido los atentados yihadistas en Bagdad. Un nuevo ataque con camión se perpetró en la ciudad de Jerusalén. Existen varias víctimas mortales. Cuatro soldados israelíes murieron el domingo al ser atropellados por un camión en Jerusalén Oeste. El incidente fue un ataque perpetrado por un palestino presentado por Israel como simpatizante del grupo yihadista Estado Islámico. Otros 17 militares resultaron heridos, uno de ellos de gravedad. Los soldados muertos eran tres mujeres y un hombre, todos 20 añeros. Nosotros en Jerusalén tenemos experiencia en un ataque terrorista no provocado. Un ataque asesino que cobró la vida de cuatro jóvenes israelíes e hirió a otros. Esto es parte del mismo patrón inspirado por el Estado Islámico, que vimos primero en Francia, luego en Alemania, Bélgica también, ahora en Jerusalén. Que es parte de la misma batalla en curso contra este flagelo global del nuevo terrorismo. El ataque ocurrió en un paseo muy popular desde el que se observa la ciudad vieja de Jerusalén, cuando un grupo de soldados descendía de un autobús. En ese momento el cambio en los embistió, el conductor fue abatido a balazos. Los medios palestinos identificaron al conductor como Fadi Al-Kwambar, residente de Jerusalén Este, la parte de la ciudad anexada por Israel desde 1967. En Israel, Jerusalén y Cisjordania ocupada se registra desde septiembre de 2015 una ola de ataques palestinos cometidos en su gran mayoría con arma blanca. Finalizamos. Mañana a las 13 nos volvemos a encontrar. Mientras tanto disfrute de la programación de Tele Ciudadana. Buenas tardes y buen provecho. ¡Gracias!